¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¿Lo volvieron a hacer? ¿Es que no aprenden? Les voy a contar. El otro día entro a Instagram y de repente veo que un montón de personas me están etiquetando ahí. ¿Qué cojones está pasando? Y daba el caso que un artista independiente había mandado a todos sus seguidores para que me etiqueten en su nuevo tema. Para que yo reaccione, ¿no? Dice, recuerden que ustedes son parte de esto. Juntos podemos lograrlo. ¿El qué? ¿El qué vas a lograr? ¿No entiendo? Como sabréis, no es la primera vez y normalmente lo suelo ignorar. Pero no sé por qué me entró la curiosidad. Estuve viendo más o menos y daba el caso que eran dos artistas. Uno se llama Niquel El Sofoque. El Sofoque. Y el otro es... Es que no se lo van a imaginar. Se llama Popeye. Y no es Popeye el marino. Tampoco es Popeye el sicario. Es Popeye el artista. Esto me huele a sobredosis de chungovirus detectado, ¿eh? Y como no, no podemos dejar pasar esto. Como muchos de ustedes ya sabréis, ¿qué día es hoy? Día de... Cazando... Coreano y su panda de signo. La pandilla más cabrona de internet. Porque son unos cabrones. Lo único que saben hacer es vacilar. Una noticia importante. Nos hemos actualizado. Tengo instalado en mi canal un detector de chungos con sistema avanzado de reconocimiento. Es decir, si detecta algo muy chungo, saltarán las alarmas. Pero por otra parte, si detecta mucho flow o talento, también saltarán otras alarmas. Bueno, antes de continuar, un saludo a algunas de las personas que estuvieron activos en la última sesión de Cazando Chungo. Estáis hechos unos cazadores, ¿eh? Fuisteis a la casa sin mí, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que se trae Popeye el artista y Nickel el sofó. Que el tema se llama Curiosidad. A ver, a ver. ¿Qué cojones fue eso? ¿Vieron a aquella ahí besando una rosa de plástico? Desde que te vi robaste mi atención. Me gusté tu nombre. ¿Qué le pasa en la boca a esta? ¿Qué le pasa en mi habitación y ser tu hombre? Tengo la curiosidad de saber cómo eres en la intimidad. No me tengas piedad y trátame con maldad. Coño, ¿está bueno? No me tengas piedad y trátame con maldad. Las modelos, las modelos, las modelos, cada una de las cosas. Es posible, tú eres la que me gusta, mami, yo no lo puedo negar. Porque vea, quiero saber si tú me quieres. ¿De dónde lo trajeron? Coño, estoy sorprendido, ¿eh? Solo te pido que te pongas pa' mí. Y dime si tú estás soltera. Pero aquella besando la rosa de plástico. La rosa esa de plástico pintado de oro, bro. Tengo la curiosidad de saber cómo eres en la intimidad. No me tengas piedad y trátame con maldad. ¿De dónde sacaron a las modelos? ¿De dónde sacaron a las modelos? De Ami Express. Tengo un virus detectado. Míralos, míralos, todos metidos, todos metidos. Las películas. Tengo la curiosidad. Tengo la curiosidad. No, si de ahí le ven la cara a la modelo y... Concu, concu. Eh, je, je. Sin mí, pero concu. Eh, tráeme la bolsa. Eh, je, je. Y si tú estás soltera, si está disponible. En la oscuridad, tengo la curiosidad. Tengo la curiosidad de dónde sacaron a las modelos chunga. Estas, no, eh, que está un poquito mal. Las piquillas estas, míralos, la vieron, la vieron ahí. Míralos ahí, todas metidas, todas haciéndoselas sexy a ellas. Ya, 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 qué chunga. Chungo virus detectado. De AliExpress, pidieron a las modelos. De Mercadona, salieron las modelos de reggaetón estas. Bebé, míralos, 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 todos metidos. Míralos, 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 todos metidos, míralos. Míralos, 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 qué haces. Tengo la curiosidad de dónde llamaron a las modelos. No tenían dinero para contratar modelos. Vea, 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 arriba y todo. Hemos presenciado las primeras modelos de reggaetón con el chungo virus. Pero sí, cómo no. Vamos a dejarle ahí unos comentarios de amor. Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan y ya saben lo que tienen que hacer. No, sin mi peroconcu. Pero sí, como que me han sorprendido. La canción está bastante buena. No sé, como que me quedé un poquito con las ganas de vacilarlo, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Nos reímos un poco de las modelos, pero como que para una sesión de cazando chungo, como que me quedé un poquito con las ganas. No sé, hoy el día no está muy bueno. Creo que tengo que activar un poco más el radar de chungo virus, ¿no? Pues sí, mi gente, nos vamos a ver en nada. En nada nos vemos, ¿eh? Esténse activos por el canal. Muchísimas gracias siempre por el apoyo. Se les quiere, cabrones. Recuerden, siempre sin mi, pero con cu. Nos vemos muy pronto. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Llamen a los bomberos! Todo lo que yo toco se prende en fuego. Todo lo que yo toco se prende en fuego. Todo lo que yo toco se prende en fuego. Con cuidado que hasta arde el suelo. Saita, 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 saita. Que te quema el fuego. Saita, 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 saita. Es paquear del suelo. Paya, 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 paya.